El grupo de español nocturno de la Universidad del Istmo, de la sede central, ellos son estudiantes de diferentes carreras y están leyendo en la asignatura la novela La noche no dura para siempre. De tal manera que ellos tienen algunas interrogantes que quieren compartir con ustedes, así que los voy a dejar en la grata compañía de este selecto grupo. Buenas noches, buenas noches, un saludo, un saludo cordial a todos, yo creo que se oye como un dial. A todos los que están presentes, tengan pendiente, me escuchan bien. Yo siento el sonido malo. Buenas noches, licenciada Tapia, ¿me escuchan? Perfecto. Mi nombre es Tomás Corpete, estudiante de la profesora Zayda Sanson. Tengo una pregunta para usted referente a la noche no dura para siempre. Tengo una interrogante. La noche no dura para siempre está basada en hechos reales o en una historia totalmente ficticia? Es una historia ficticia. Es una historia ficticia que yo creé para denunciar la delincuencia, la inseguridad ciudadana y para hacer un llamado de atención. Yo no sé si escuchan bien, yo siento cierto esto. Sí, 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 sí. Esa novela es ficción. Ok. ¿Qué? Hola. Buenas. Buenas, soy Johnnail Favike y le voy a reslizar otra pregunta. Dime, ¿cuál es la pregunta? Bueno, son muy comunes, ok. El esposo de Bachira realmente cometió un error engañando a su esposa o debió ocultarle la verdad para no engañar la relación o sentimientos. ¿En qué aspecta por usted las mafias y pandillas a familiares de lo que la integran? Mira, vamos a una primero. El error no fue del esposo de Bachira. Él era un delincuente. El error fue de ella, de haberse casado con una persona que no conocía a fondo. Entonces, cuando tú te vas a casar con una persona, tú tienes incluso que investigar a esa persona. Y si estás atento, te puedes dar cuenta cierta de negocios ilegales. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta sobre la delincuencia? Ok. ¿En qué afecta para usted las mafias y pandillas a familiares de los que la integran? Bueno, es que es un problema muy completo la delincuencia juvenil. Pero las víctimas son las que en realidad se afectan más. Las familias vienen inmersas en ese punto pandillería y en ocasiones. Todas las familias son delincuentes. Incluso las madres mandan a robar a los hijos. Entonces, los que verdaderamente sufren son las víctimas. Pero una vez que ellos toman conciencia y quieren cambiar a iniciar el sufrimiento de ellos, cuando ellos toman conciencia el daño que le han ocasionado a otras personas. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada Tapia. Mi nombre es Carmeña Rosemena y mi pregunta es la siguiente. En su obra usted habla sobre muchos problemas sociales como el tráfico de drogas, la corrupción, entre otros. ¿Cuáles cree usted que son los problemas más importantes de la sociedad panameña y si existe solución? La corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Porque todo ese dinero que se va en corrupción podría ser hospitales, escuelas y viviendas para las personas pobres. Entonces, toda esa plata que se roba y que se va en los negocios de la corrupción, se la están robando los que menos tienen. Pero también hay un problema muy serio, que es la inseguridad ciudadana. Ya nadie se siente seguro. Los delincuentes están presos por sus delitos y los ciudadanos estamos presos por la inseguridad, rodeados de rejas dormidas. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Mónica Catedronia, cicatrizismo de la clase de español. Bueno, mi pregunta como tal era cuál fue su principal motivación para hacer referencia dentro de su novela a temas controversiales que tienen que ver con grupos ilegales como la guerrilla o paramilitares. Bueno, es que cuando yo estoy haciendo la novela, si llega en una conversación, en una lectura, un tema como yo lo inserto en la novela. Entonces, en ese momento que yo estaba haciendo la noche en la lectura para siempre, supe la historia de un guerrillero, que era un hombre preparado, profesor universitario. Y entonces, no supe qué le pasó a la familia, pero yo creé en la situación posible que le puede pasar a una persona cuando toma una medida de esa especie. Entonces, yo quise confrontar para que la novela diera un libro, para que no fuera solo el libro más activo de ella como periodista, sino que saliera el libro de la guerrilla de los guerrilleros paramilitares. Y tú sabes que esa novela la hice yo antes del acuerdo de paz. Y yo en la novela pongo el acuerdo de paz. Fue intuición. Vale, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Elena Juárez, de la Universidad de Lisboa. Y mi pregunta es, ¿qué la motivó para elegir que la muerte del hijo de Bachila fuese a causa del narcotráfico? Mira, lo que pasa es que yo conversando con una amiga, una amiga de unos años acá, yo no sabía que ella le envolvía una gran tragedia de la muerte de un hijo. Cuando ella me dijo de la muerte de un hijo, yo recordé que yo había iniciado una novela donde a la madre le matan un hijo. ¿Cómo puede enfrentar una persona tragedia tan grande? Yo quería ir a dar herramientas individuales para que las personas que atraviesan esa situación me muestren un poco de consuelo. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Tapia. Mi nombre es Mayer Correa. Mi pregunta es, ¿con qué objetivo puso tanto sufrimiento en el personaje de Bachila? Porque en la vida es sufrimiento. En la vida, la vida no es solo un jardín de rosas. Te encuentras como espías. Y entonces, si tú haces una novela donde todo es bueno, donde todo tú no enfrentas al lector con los posibles conflictos que él se puede encontrar en la vida. Entonces, a través de una novela, tú vas leyendo y tú dices, yo tengo un novio y él gasta mucho dinero conmigo. Será narcotraficante. Entonces, eso es lo que yo quiero. Que las personas piensen y que nunca les pase eso de la novela porque ya están preparadas para analizar una situación similar. Ok, gracias. Cuidado con esos novios que dejan 100 dólares de profilo. Ok. Buenas noches, señora Tapia. Mi pregunta sería, ¿usted cree que en Panamá suceden delitos de tal tipo que pasaron en su novela? Totalmente, ya han pasado. Yo supe de una madre que en una estación de gasolina y el hijo fue a llenar el tanque de gasolina. Llegaron dos asentantes y le dispararon en la cabeza a los maldados. Y el muchacho tenía 22 años. Todo eso pasa. Todo eso pasa. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buenas noches, licenciada Tapia. Mi pregunta es, ¿qué motivo la llevó a usted a sentir que este era el título correcto para la novela? Una metáfora. La noche no dura para siempre es una metáfora. No importa la adversidad que estás enfrentando. Esa adversidad es la noche. La noche no va a durar para siempre. Siempre va a amanecer. Un nuevo día y el de la noche. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Tapia. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la escritura de la novela, cuando usted escribe una novela, usted llega a sentir odio por algún personaje en el caso de... Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Y es pregunta de escritor. Esa es una pregunta de escritor. Así que tú puedes tener ahí un poco ese deseo de escribir. Excelente pregunta. Sí. Porque tú logras crear ese universo, crear esos personajes, y llegas a odiar por lo menos al chico que lo suena y le mata el hijo a Bachira. Llega a odiar al esposo que no le importó un rábado que matara a Jalí, y él lo único que le importó fue recoger el dinero para cargarse. Entonces, sí, la respuesta. Pero excelente pregunta. Gracias. Otra cosa importante. El lector se ubica en la novela, y el lector logra odiar a ese personaje. Sí, muy bien odiarlos. Sí, cómo no. Muy buena pregunta. Te voy a decir. Buenas noches. Mi nombre es Tatiana Hernández. Soy de Ingeniería Industrial. Mi pregunta es la siguiente. De la obra La Nucha Núdula para Siempre, ¿siente usted la felicidad por alguno de sus personajes? Sí, y tal vez no es el personaje principal, es el personaje de actriz. Mira que yo siempre en mis novelas hago un personaje secundario notable. Todo el mundo, los escritores, el personaje principal es que Bachira es una mujer muy fuerte, la amiga, pero el personaje que me cautivó mi fue el paramilitario. El profesor universitario que lo dejó porque él estaba en contra de ese sistema de corrupción, ese sistema de engaño de la guerrilla, de que iba muy ideal y lo que hacía era secuestrar para conseguir dinero. Entonces, ese fue el personaje que a mí me cautivó. Muchas gracias por su tiempo. No, no, no. Te ha encantado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Bruno García, con la profesora Zaya Sansón. Mi pregunta es, ¿qué le va a hacer la escritora? Un profesor de tercer año. El profesor Roberto Carruizo, mi profesor español de tercer año, que me hizo amable. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Claro y mi pregunta sería, ¿el personaje de Bajira actúa en su vida particular? O sea, actúa en su vida particular, en el libro, en el libro, en el libro, en todo eso. Sí, ella, antes de que le pasara lo del incidente del libro, era una periodista investigativa de mucho éxito. Con solo ver los titulares de la investigación de ustedes, ustedes se dan cuenta que ella tenía mucho éxito. A su vida personal, amorosa, la eclipsó. Porque ella, muy poco, después del matrimonio, se decepcionó a ese esposo. Pero entonces ella se aferró a su vida, a su vida profesional. Gracias. Gracias. Licenciada Tapia, de parte de la profesora Zayda y del grupo, le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros esta noche. Gracias. Gracias. ¿Cuál de ustedes es Tomás? ¿Cuál es Tomás? Yo soy Tomás. Ah, tú eres Tomás. Bueno, Tomás. El del técnico, el del equipo técnico. Yo quiero que tomen una foto de todo el grupo, porque esa es la que va en la portada del video. Y que salga también la profesora. Y yo les quiero dar las gracias por ser tan perseverantes. Porque cualquiera se hubiera perdido, pero ustedes no lo hicieron. Así es que los invito a estén pendientes de la Feria del Libro de Agosto. Ustedes van a ser mis invitados de honor. Para que me conozcan personalmente, me lleven la novela y yo se la quiero. En la Feria, en Atlapa, en la Constitución. Yo le aviso con la profesora Zayda. Es más, agréguense a Facebook Fan, porque ya del otro Facebook tengo los 5.000. Facebook Fan, clic, y en YouTube. El que tiene en cuenta, es inscrito en mi canal para que pueda ver todos los videos. Incluso este de ustedes. Así es que, están invitados desde ahora a la Feria. Y muchas gracias a ellos. Aquí estaremos, en la Feria del Libro. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.